Después de una fría helada que el sol empieza a entibiar dispuesto a desencillar un potro que yo amansaba y aunque bien lo trabajaba tratándolo con rigor era loco escarciador y por más que lo acariciaba las cosquillas le sacaba pero salió pateador en el cerco de la casa lo dejé a Tau ese día ya la patrona tenía la pava puesta en la brasa una lechuza que pasa larga un chistido volando y mientras se va alejando lanza otro quejido fuerte como un presagio de muerte una desgracia anunciando Estaba sacando unos tientos para arreglar una encimera una tarea campera para ir matando el tiempo llegué del campo contento después de redomonear y ya dispuesto a matear noté que algo me faltaba era mi hijo que no estaba no lo había visto al llegar le pregunté a la patrona que andaba siendo el gurí porque adentro mío sentí una duda que me encona me contestó la Ramona que afuera estaba jugando que había pasado galopeando de a caballo en un palito salió a vos nuestro chiquito dos años y ya anda domando y parada en el umbral la cara pálida helada para afuera su mirada noté que algo andaba mal me apreté fuerte el puñal me calcé las alpargatas y lo pude ver a gatas que la cola había agarrado del redomone y sentado estaba atrás de las patas sentí un nudo en la garganta que me paraba el respiro calculándole que al tiro en la pata lo levanta con el codo hice palanca pa sujetar mi mujer desesperada mi ver por la angustia del momento ni el más leve movimiento los dos podíamos hacer tenía un dolor en el pecho más conociendo al sotreta que con las patas y la jeta estaba como al acecho no me castigues desecho de los chirlos que te di fue porque loco te vi y para que en cualquier terreno pues es un pingazo bueno y hoy me están doliendo a mi mira el chico a su mamá que está en la puerta llorando y el potro lo está observando de oreja tacha pa atrás se para y monta y no más en el palo que tenía que inocente picardía se aleja en su pingo al paso ramona lo alza en sus brazos con un llanto de alegría con la mano en la testera le dije gracias hermano sos un flete soberano que nos va a montar cualquiera no conocerás sotera y si te ato en el palenque será porque estoy en clenque y si de arriba te enfido podés quedarte tranquilo que pavor no habrá rebenque muchísimas gracias gracias